Cuántas veces te pedí con mi canción Que me dieras por lo menos tu sonrisa Cuántas veces te sentí en mi corazón Pero tu amor no respondía para nada Para nada con el alma te compuse esta canción Y mi pobre corazón lloró por nada Para nada me sirvieron las letras de mi canción Y sufrí de esta ilusión solo por nada Y para nada Hoy te veo por ahí sin un amor Viste pa' tu caminar desesperada Quieres estar junto a mí, no puede ser Todo acabó, de tu amor ya no queda nada Para nada con el alma te compuse esta canción Y mi pobre corazón lloró por nada Para nada me sirvieron las letras de mi canción Y sufrí de esta ilusión solo por nada Y para nada Y para nada Para nada con el amor, para nada Para nada fue tu amor, para nada Para nada fue tu amor, para nada Tanto que yo te quería y no me sirvió de nada Para nada fue tu amor, para nada En tu juego yo no vi que tenías cartas marcadas Para nada fue tu amor, para nada Solo me quedé, solo me quedé, solo me quedé Esperando tu llamada Para nada fue tu amor, para nada Cuando me encontraba solo de ti Ni una carta me llegaba Para nada fue tu amor, para nada Para nada fue tu amor, para nada Para nada fue tu amor, para nada Para nada fue tu amor para nada